Pierrot, Alberto gobernará en Argentina antes que el orden llegue, él gobierna un circo antes que el circo sea mundial, mundo circo, el hombre será payaso, pero dueño y señor del mundo, mundo circo, Alberto Pierrot, clown, imitador, de quien, también sale la imagen, el imitado fue asesinado, secreto de estado. Gracias por ver el video. Hola, ¿cómo andan? Soy Rubén de Virgian y bueno, volvemos nuevamente a Benjamín Parravecini. Pierrot, Pierrot, ¿qué significa Pierrot? Payaso, imitador, clown. Pero Pierrot gobernará a la Argentina antes de que el orden llegue, antes de que el orden llegue, acuérdense, el orden mundial. Y acá será gobernado por Alberto en el orden nacional, pero antes de que el orden mundial llegue. Pierrot gobernará a la Argentina antes de que el orden llegue, Fernández, Pierrot, Fernández tocando la guitarra, Pierrot significado, clown, imitador, fantoche, payaso, un circo este gobierno. El mensaje que queremos dar es la importancia de que todos los grupos, que es de las casas, que hoy nos toca estar en casa, podemos... Pierrot, Alberto gobernará a la Argentina antes de que el orden llegue, él gobierna un circo, antes que el circo sea mundial. Mundo circo, el hombre será payaso, pero dueño y señor del mundo. Mundo circo, Alberto Pierrot, clown, imitador, ¿de quién? También sale la imagen. El imitado fue asesinado, secreto de Estado. Alberto Fernández La gran defraudación, el argentino ser, es y será en amor, porque supo cantar y ver a Dios. Yo ahí me confundí en unos medios anteriores pensando que era Alberto el que cantaba el ser en amor que está en Argentina, pero me equivoqué, me equivoqué. ¿Por qué? Porque él es el inmigrador, él es el clon, él es el payaso, él es el imitador de uno que sí cantó para el pueblo. Pierrot gobernará antes de que el orden llegue, el orden mundial. Dice Fernández que no es el fantoche, él lo dice, ¿por qué lo dirá? Votaría este payaso, si pudiera, este payaso es el mejor, es el mejor candidato, en fin. Muy fuerte, está completamente descolocado. Pero terminemos con la payasada, sale, pero terminemos... Pero terminemos con la payasada, sale, pero terminemos... Mundo, circo, entre risas y bailes, entre luchas de nuevos placeres, llegará el fin. Pierrot gobernará en Argentina, antes que el orden llegue, acuérdense, ¿qué orden? El orden nacional, él gobernará, pero antes de que el orden mundial llegue. Clones en Argentina, gobernarán hasta el... basta. Mundo, circo, entre risas y bailes, entre luchas de nuevos placeres, llegará el fin. El hombre será payaso y será dueno y señor del mundo, el payaso. Primero gobernará Argentina, luego al mundo, el payaso. Son todos payasos, son todos payasos que están con este plan. Microbios nuevos saldrán a la palestra, junto con insectos nuevos. El hombre será para entonces de enormes cerebros, más sin cerebros. La realidad asustará, porque ellas serán las intelectas. El hombre escapará, pero acuérdense, microbios nuevos saldrán a la palestra. Todos los grupos, que es de las casas, que hoy nos toca estar en casa, podemos... En el agua hay un pulpo... Pierrot, Alberto, gobernarán Argentina, antes que el orden llegue. Él gobierna un circo, antes que el circo sea mundial. Mundo, circo. El hombre será payaso, pero dueño y señor del mundo. Mundo, circo. Alberto Pierrot. Clown, imitador. ¿De quién? También sale la imagen. El invitado fue asesinado. Secreto de Estado. Argentina. Experimento del mundo. Del mundo. Del mundo circo. Donde antes gobernará en Argentina un payaso, para que después el amo y señor del mundo, mundo circo, implante el nuevo orden mundial. Tema. Montería este payaso, si pudiera. Ese es el mejor threshold. Es el mejor balance. El ping. Muy fuerte, completamente desbloqueado. Pero terminemos con la playasa rezada. 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 Mundo, circo, entre risas y bailes, entre luchas, de nuevos placeres, llegará el fin.